Tutorial Monitor Arc Módulo 6. ¿Cómo actualizar los detalles de seguimiento de un proyecto? Para empezar, debes saber que el Monitor Arc se creó para facilitar el contacto y la comunicación con las entidades ejecutoras que son responsables de gestionar las obras contempladas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Solo con una correcta ejecución podremos restituir los derechos fundamentales de miles de peruanas y peruanos en materia de salud, educación, saneamiento, vivienda, vías y transporte. Una vez que accedemos a la interfaz principal del Monitor Arc, ingresamos a la subsección Bandeja de Seguimiento de la sección Seguimiento del menú principal. Dentro de esta interfaz, podemos utilizar el filtro de búsqueda para ubicar el proyecto rápidamente. Por ejemplo, podemos usar parámetros como el código único, código Arc o el departamento a cargo. Una vez ubicado el proyecto, damos clic en Editar. Y el sistema mostrará la interfaz de seguimiento del proyecto seleccionado. A continuación, explicaremos el detalle de cada subsección. Sección 1. Datos de identificación del proyecto. En la primera sección, se encuentra información general del proyecto o intervención. Sección 2. Estado del proyecto. En la segunda sección, podemos visualizar el estado actual del proyecto o intervención. Para cambiarlo, procedemos a hacer clic en Agregar estado. Emergerá una ventana de registro donde debemos actualizar estado general, estado específico, fecha de cambio de estado, posibles causas de ser el caso y agregar un comentario. Cuando corresponda, debemos cargar un documento de sustento. Finalmente, hacemos clic en Guardar actualización. Sección 3. Intervenciones financiadas con el proyecto. La tercera sección es informativa y muestra una lista de todas las intervenciones que pertenecen a un proyecto si las tuviese. Sección 4. Financiamiento y transferencia. Del mismo modo, la cuarta sección muestra la información financiera del proyecto y se puede encontrar una lista de todas las normativas de transferencia a favor del proyecto o intervención. Sección 5. Proceso de contratación. En la quinta sección, se encuentra información relacionada al proceso de contratación, la cual es obtenida desde el CEASE. Sección 6. Reanudación de actividades. La sexta sección está destinada para aquellas intervenciones que fueron paralizadas por diferentes motivos y permite ingresar datos como la fecha de reactivación, fecha de solicitud de ampliación, plazos solicitados y aprobados, gastos y costos asociados, así como la carga de documentos de sustento. Sección 7. Ejecución física y financiera. La séptima sección tiene tres áreas. En ampliaciones del plazo, podemos cargar el documento de sustento, la fecha y los días de la ampliación. En adicionales de deductivo, se nos permite cargar el documento de sustento, la fecha de aprobación y el monto adicional y deductivo si lo hubiera. Finalmente, en visitas de verificación, nos es posible registrar información relacionada a la visita de la obra. Para registrar el avance de ejecución física y financiera, deberá hacer clic en el botón Avance de ejecución. En la cabecera de esta sección, encontraremos el año de ejecución y el monto contractual de la obra y de la supervisión. Si la obra se encuentra con intervención económica, deberemos seleccionar este botón. En el avance de ejecución física, deberemos registrar la valorización acumulada, de forma mensualizada y acumulada, indicando la fecha de valorización aprobada y el monto ejecutado de la obra, así como el documento correspondiente. De manera similar, debemos registrar la información del avance de ejecución financiera de forma mensualizada, pero no acumulada, y solo en los casos que existan montos de vengados que estén registrados en el FONDES. Los datos que registrarán en esta sección serán la fecha del de vengado y el monto de vengado que corresponde a la obra. Luego que terminamos de registrar el avance de la ejecución física y financiera, deberemos guardar cada uno de ellos. Sección 8. Metas. En esta sección, podemos registrar la información relacionada a la meta física y meta principal del proyecto. Quienes son los beneficiarios, porcentaje de avance físico acumulado y programado, así como la unidad de medida de la meta principal. Sección 9. Estudios. La novena sección está destinada al registro de la información relacionada a los expedientes técnicos ET del proyecto, donde podemos registrar el valor referencial, plazo de elaboración, monto contratado, fechas y documento de sustento. Sección 10. Inspección y supervisión. Similar a la sección anterior, nos permite registrar información relacionada a la supervisión, como número de contrato o resolución, valor referencial de la supervisión y valor adjudicado, nombre del supervisor e inspector, fechas de inicio y fin de la supervisión e inspección, así como el estado de la supervisión. Esta sección también permite cargar documentos de sustento, como resoluciones, contratos o una orden de servicio. Sección 11. Recepción, liquidación, transferencia, inauguración y cierre de intervenciones. En esta sección, podemos registrar información de la recepción de la obra, la fecha de registro y el estado de ésta, información de la liquidación o transferencia, datos de la inauguración de la obra y fechas de cierre en el banco de inversiones. Sección 12. Cierre de intervenciones. Finalmente, en esta sección, podemos registrar el contacto del cierre, los archivos de rendición de cuentas, sustento de cierre y el formato número 2. Ahora que ya conoces cómo actualizar los detalles del seguimiento de un proyecto, manténlo 100% actualizado para que podamos brindarte soporte técnico y seguir tu avance con información certer y real, teniendo nuestro alcance de data que confirma que estás ejecutando los recursos públicos a tu cargo con responsabilidad, transparencia y ética. ¡Gracias!